Bueno, es una decisión muy difícil que nos ha tocado tomar. Es una decisión propia la de dejar de ser entrenados del primer equipo. Estamos ahora a falta de 16 jornadas para acabar la liga. Yo creo que el objetivo de subir de categoría sigue intacto. El domingo hay un partido muy importante contra el Vilasar de Marbé, que es actualmente ahora el segundo clasificado. Y sí o sí hay que ir a ganarlo. Y creo que ahora mismo con la dinámica que llevamos de tres derrotas seguidas no era la mejor manera de afrontarlo. Había que dar un pasito al lado. Creemos que era la decisión que nos tocaba tomar. La directiva y Danin como presidente no estaban de acuerdo. Ellos querían que continuáramos hasta final de temporada. Pero yo creo que hay plantilla para intentar subir de categoría. El club lo merece, los jugadores lo merecen. Y yo creo que la decisión correcta era dar un pasito al lado. Nosotros seguiremos vinculados al club, ayudándolo en lo que podamos. Y al final es una decisión muy difícil. Son casi cuatro años en la entidad. Pero creemos que hacemos lo mejor por la plantilla, por el club. Y nada, el fútbol es lo que tiene. Hemos pasado en tres partidos de podernos poner líderes ganando a Yoleda a encajar tres derrotas consecutivas. Es algo impensable para nosotros que esta plantilla pudiera perder tres partidos seguidos. Pero bueno, al final es la realidad. Y creemos que la mejor manera de afrontar el partido del domingo es dando un giro de 280 grados, es cambiando una dinámica que estaba siendo negativa. Y al final, por muchas cosas que hagan bien, las cosas no acaban saliendo. Y bueno, yo creo que el club ha entendido nuestra posición, ha entendido nuestra postura. Y al final, agradecerle la comprensión porque no ha sido fácil. Sobre todo porque ellos no querían que se diera esta situación. Pero al final, bueno, nosotros era definitiva. El club lo ha comprendido. Seguiremos vinculados a la Unión Deportiva Cirera, ayudándolo en lo que haga falta. Y sobre todo, como le he transmitido a los jugadores, el domingo estaremos ahí en el campo apoyando como un socio más, como un seguidor más, como un compañero, como un amigo más. Y deseando que al final esta situación quede en mera anécdota. Y que al final el equipo consiga el objetivo. Que nosotros que intentar de subir de categoría o como mínimo estar hasta el final luchando por ello. Ahora mismo, como lo he dicho, con esta dinámica de tres derrotas seguidas, pues yo creo que no era lo ideal que nosotros continuáramos. Y ya has dicho, el partido del domingo es vital sí o sí. Y bueno, ahí estaremos apoyando, estaremos ayudando en lo poco o en lo mucho que podamos. Y nada, agradecer a la directiva, a Dani, a los jugadores y a todos los que pertenecen a la Unión Deportiva Cirera. La ayuda en estos años, el apoyo en estos años. Y bueno, es un club totalmente diferente. Ellos valoran más a las personas, el trabajo, la honestidad. Y no querían que saliéramos así. No querían que nuestro final en el club o en el primer equipo fuera de esta manera. Pero al final, bueno, he entendido que es una decisión personal. Y que tanto Pedro como yo seguiremos ayudando al club y vinculados en lo que haga falta. Y nada, lo he dicho, el domingo a tope, a ganar a Vilas A de Mar B. Y volver a enganchar al equipo en una lucha que creo que nunca hemos abandonado. Pero que ahora mismo tocaba dar un giro de 180 grados. Y espero que, lo he dicho, que en el mes de mayo, pues esto quede en mera de todo. Y al final, pues se puede.